Por un amor yo di mi vida Por un amor sangre es herida Tengo deseos de ir a preguntarle por qué Todo pasó en un momento y no pude entender Sentí morir la primavera Dentro de mí por vez primera Segundos vi que viví, que ya no ha de florecer Todo pasó en un momento y aún no pude entender Un barro sudo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Hay otro amor nuevo en mi vida Dijiste tú, yo me moría Te has ido lejos con él Dejando a tu cien y ser Todo pasó en un momento y aún no pude entender Un barro sudo pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Por eso te dije que te quería tranquilita Oye mamita ¡Vamos al mando! Un barro sudo pronunciaron Con sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Con sus labios y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenzo aunque todos se enteren Que el hombre llora si su amor se va Estoy llorando por esa mujer Pero como quiera la quiero Oye mamita ¡Vamos al mando! 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 ¡Vamos al mando!